¡Hola a todos! No sé qué mierda fue esa presentación. ¿Cómo están chicos? A ver, voy a hacer una pequeña prueba de sonido nada más. Prueba de sonido. Estamos hoy con el Frostpunk. Que este juego lo estaba jugando mi amigo Gerson, el que escucharon en el gameplay de Zelda. Entonces, creí que meter un gameplay de estos así entre la serie. Una serie larga, pues me parecería bastante bien, sería bastante divertido. Entonces, pues, de lo que sé, es que tienes que hacer sobrevivir una civilización a una era glaciar. Entonces, pues vamos a ver qué sale, vamos a ver qué pasa. No lo he jugado, sinceramente he visto el juego, pero no lo he jugado. Así que vamos a ver qué sale. Y, nuevo hogar, selección escenario, muy infinito, ajustes. Yo creo que nuevo hogar, ¿no? O sea, vamos a empezar con un nuevo hogar. Este, ya tengo la versión de los VIPs, por cierto. Ya puedo poner VIP. Este, el problema es que no tengo ni puta idea de cómo hacerlo. Así que si alguien tiene idea de cómo se pone el VIP, me puede decir. Y pues ya, este, pues a los que han estado ya tienen tiempo en el canal, todo ese rollo. Yo les voy a dar como tal el, 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 el VIP, la opción para ganarse el VIP. Pues vamos a poner algunas cositas chidas para que puedan irse ganando. No, no sé exactamente de qué puedo implementar con el VIP, tengo que investigarlo bien. Pero bueno, vamos a empezar el Frostpunk. Según yo, había gente conectada ahorita, pero cuando ves este icono en la esquina superior izquierda, no apagues la consola. Ok. Es mejor jugar enterándote de las consecuencias de tus sesiones. Si prefieres tener más flexibilidad a la hora de experimentar, activa el autoguardado en el menú de opciones del juego. Ok. Ah, según yo, había gente conectada. No es, no es que me gusten las patas ni nada, vaca. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué patas? ¿Qué onda, Alexander Perro? ¿Qué, qué, qué patas? O sea, aquí solo vamos a ver patas frías. Patas frías. Vagamos por el mundo y la... Guillermo sigue en el horizonte. ¿Quieres ver patas? Acá tengo patas. ¡Ja! Parece que ayer fue cuando manejábamos los engrenajes de los perversos. Hasta que el frío lo detuvo todo. ¡No mames, qué rico! Por cierto, ya está la opción del VIP, ¿eh? No tengo que ver cómo se hace, pero ya está la opción. ¡El VIP! ¡Mierda! Es poner la riqueza a la gente social. Perdimos nuestro mundo bajo la nieve. Y con él, los íntimos justificios. De nuestra humanidad. Y luego se murió. ¡Oye, Manny! ¡Oye, Manny! ¡Oye, Manny! ¿Qué quieres ver? ¡Ah! Tuvimos que esperarnos de muchos. Y los que nos quedamos. Tuvimos que adaptarnos. Decidimos abandonarnos nuestros hogares. Y dirigirnos al norte. Acabamos durante semanas. Tienes meses. Eso ya va para romper sus dientes. Se llama Frostbunk. Está en el Game Pass. No sé si en Steam. No sé qué precio te trae en Steam. Pero... Yo vine pensando que era la peli de la Era de Hielo. Espera, es la peli de la Era de Hielo, pero con más humanos y más muerte. El juego se llama Frostbunk. De hecho, te voy a checar cuánto cuesta en Steam. El Xbox está por el Game Pass. De construir la última ciudad del mundo. De construir la última ciudad del mundo. En Steam, si está Frostbunk. En Steam está en 279 pesos. Yo pensando que era la peli de... ¡Paca! Nuevo hogar. Huimos de Londres y atravesamos el mar. Para alcanzar al norte al lado. Por el camino, nuestro convoy se dispersó a causa de una tormenta. Un puñado de personas conseguimos alcanzar el lugar en el que se erigía este generador. Pero lo encontramos abandonado y totalmente congelado. ¿Por qué no hay nadie aquí? Es que nadie más en nuestro grupo ha sobrevivido a la tormenta. ¿Hay alguien más allá afuera? ¡Hey! Ya llegaste a la media 50. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Ya nos falta la media de los tres views. Aunque ahorita están platicando dos y me siga apareciendo con uno. Así que no sé qué pedo. Pero yo creo que ya la alcanzamos fácil. La alcanzamos fácil. Lo que ya tenemos ahorita es el VIP. No tengo idea cómo se hace lo del VIP. Pero ya tenemos la opción de tener VIP. Ah, perdón. La cámara se saca la costumbre. Ok. Hagamos lo que hagamos. Deberíamos prepararnos para lo peor. Ahora que el mundo tal y como lo conocemos se ha desmoronado. Que sea VIP, dice. A ver. Lo reto. Lo reto. Lo estoy retando. Es más. Si donan, se vuelve. Ok. Vamos a ver cómo se hace esta madre. Lucha contra el frío. He agarrado a Gerson jugando a este juego. Pero... Ah, no. Ahí... No hay papel. Ayuda. Se están congelando el culo en esta cosa. Ay, Dios. Perdón, perdón. Me imaginé algo muy asqueroso. Como está tan frío, me imaginé que están cagando con diarrea. No sé por qué. Disculpen a la gente que está comiendo. Este... Que está cagando con diarrea y se te sale una estalactita. O sea, te queda como forma de estalactita. Me dio mucha risa agarrar. Agarrar el papel. Te pasas el papel y no solo se te queda pegado en el culo. Sino que saca un cubo a hielo de mierda. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me fui. Tenemos un... Que pone en funcionamiento el generador. Proporcionar calor y energía a otros edificios. Sin él moriremos de frío. Reúne algo de carbón y encende el generador. Este man pervertido. No pervertido. Creo que perturbado sería una palabra más correcta. Ok. Esto qué chingos es. Para mover la cama y R para hacer un paneo hacia esto. Ok. ¿Puedo evitar la karma usando acá? Ajá. Ok. ¿Esto qué es? Cajones de madera. No estaría mal. Vamos a mandar a... Dos trabajadores. A recoger madera. ¿Esto qué es? A masijo de acero. Vamos a mandar igual a dos. Miremos la película, chill. Te digo. Ah, ahorita. Vamos a ver. Déjame arreglar poco a poco. Y si ven que la estoy cagando mucho, sí. Esto es... Bueno, madera ya vamos a agarrar acá. Necesitamos carbón, dice. Mira, pila de carbón. Vamos a agarrar este carbón. Vamos a agarrar este carbón. Pon la pausa cuando hagas esos movimientos. ¡No! Ahora estaba esperando. No creo perder tan rápido en este juego. Los ingenieros creo que los debo ocupar para otra cosa. No ponerlos a recoger. Así que... Quiero pensar. ¿Qué es esto? A masijo de acero. Pues me está pidiendo carbón. Así que iré por carbón. Oh, amigo. Esta noche será interesante. Ok. Ok, 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 ok. Este... Bueno, al parecer, ahorita la prioridad es... Hacer que esta madre tenga carbón. Ahora, ¿cómo sé si tiene carbón? Ok. Ok. Vamos a apagarlo porque... Al parecer es muy temprano todavía para existirlo Todavía no tiene tanto frío Carbón, madera y acero y núcleos de vapor Ok Ok, acá hay una mina de carbón Aquí tenemos que construir una mina eventualmente Esto es hacer Ok, acceder al menú de construcción Con el menú circular Por ordenar y construir o desmantelar edificios y calles Solo la gente que esté trabajando en este momento Puede ponerse a construir estructuras Ok Puedes controlar la velocidad del juego Con la velocidad del juego se muestra a la izquierda De la temperatura en la parte superior La pantalla del juego volverá a la velocidad normal Cuando suceda algo importante Cuando le den las 5 cada día Puedes pausar el juego pulsando abajo Ok Puedes acceder al espectro de temperatura Mirando, ok, el botón de Como que opciones Este, la temperatura del interior Depende del ajuste de la potencia del generador Existen 6 niveles de temperatura Ok No, si estoy poniendo atención al tuto Al puto Este, la gestión de recursos es fundamental para la supervivencia de la ciudad Necesitas carbón Para alimentar el generador Madera y acero Para la construcción e investigación Los núcleos de vapor son fundamentales para edificios más avanzados Y se usa la comida cruda Para preparar raciones de comida en el comedor Cuando vas en el juego Irá aparecieron más recursos diferentes La mayoría de edificios necesitan que les asignes empleados En algunos edificios Solo pueden trabajar ingenieros Y en otros solo trabajadores Para asignar el empleado Seleccione el lugar de trabajo Con A Y use el panel de empleo Ok Y... Ok, la de la cámara Así ya lo ubicó Voy a dejar 3 para cada cosa Este... Al menos de mientras En lo que veo que pedo El generador no funciona La calefacción está apagada Oh Oh ¿Ya tengo a alguien enfermo? Marca de precaución sin techo Actividad descanso Ok Necesitan techo Necesitan casa What the fuck? Programas de vivienda Sin techo La gente está completamente Comprensiblemente preocupada Por la falta de techo Se están poniendo enfermos Para dormir al raso Con el frío que hace Será mejor que hagamos algo al respecto Creo que puedo ocuparme ya Los enfermos se apresen abajo Con símbolo de cruz Ok No les voy a proponer un techo Les voy a proponer un refugio En principio Les prometo Construir Refugio Para la gente Ah Que refugio Pobremente aislado En el que pueden dormir Hasta 10 personas Bajar esto por acá ¿Cómo chingo no? Me dice claramente Que lo puedo poner aquí Ok Salúdame Soy Adrián Y soy amigo de Balto ¿Qué onda Adrián? ¿Cómo estás? Cuidado con las promesas Me prometí una carpa Y ya les puse una carpa De hecho ¿Puedo ponerles otra? No Ok Descontento La calefacción está apagada El general está apagado La gente teme morir de frío Mientras duermen Mientras si no lo enciendes Al menos durante la noche Pues sí Lo voy a encender por la noche Pero estamos de día ¿No? Ok Ahora que chingados Cuando te enfrentas A la exigencia La gente Recuerda eso normalmente La gente opta Por la solución más rápida No la mejor No tienes por qué Aceptar todo lo que pidan Si la solución es su problema A tu manera Les parecería igual de bien No tendré en cuenta Somos dos espectadores En un usuario Bueno realmente Somos cinco Cada quien Agarra una cuenta De Twitch Y entre de manera Separada Así Pero ¿Dónde está la hora Arriba? Ah Verga Es la noche Ok Mira 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 que rico Se está Mira Mira que rico Se está Cabrones Ok 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 Lo voy a aprender En la noche Algo Voy a aprender Aquellas formas Debido al frío Que hacen Sus lugares De trabajo Y sus lugares Para tratar De construir Procesos médicos Y infraestructuras Más avanzadas Si no haces Algo Respecto A la enfermedad Es la autocondena Ok Ah Aquí Así se pausa Ok A ver Ok Todavía no me alcanza ¿Qué tengo que hacer Para que me alcance? ¿Cómo consigo cosas? ¿Y cómo vuelvo a acercar esto? Ah Creo que me alejé Me alejé Y no sé Cómo volver Libro de leyes Salud tecnológico Construcción Ah A ver Comida Comedor Creo que primero sería La caballa de cazadores Y después Y después el comedor ¿No? Acercas con la palanca Creo Palanca derecha Ah Ok Sí 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 Ahí está Gracias 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 Ya 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 lo tuvieron Mucho tiempo Ya Ya Agui Reúne carbón 73 de 200 Proporciona techo Al menos la mitad De tus ciudadanos Ah Ok Pero Un consejo Esa es crítica El número de enfermos Sigue aumentando Y no tenemos Las materias primas Para que necesitamos Construir el puesto médico ¿Por qué no nos centramos En manera iniciativa En construir los recursos Necesarios para ello? Ok Todavía no vamos a explotar Niños Todavía necesitamos Un cementerio Todavía necesitamos Tratamientos radicales Mira Ahorita vamos bien Ahorita vamos bien Mal Pero vamos bien Lo que quiero ver Es que me falta Para construir Ok Es madera Y acero Damos que vayas por Madera Necesitamos Más madera Y acero Y ahora Y cuando tengamos Todo eso ¿Dónde puedo ver Qué es lo que tengo? Por cierto Es lo que no sé ¿Dónde puedo ver Qué es lo que tengo? Chicos Ok Ya está yendo por carbón Necesitamos más casas Creo que lo primero Es Las casas Bien ¿Cantallero? No Todavía no Necesitamos otra carpa Ok Más madera Vayan Vayan por madera Putos Es muy temprano ¿Tener de qué cosa? Ah Ok Quiero tener Suficiente Casas Para varios De mis De mis Trabajadores Y la gente Que tengo acá Trabajando Coal negros Que diga Trabajando Coal gente Trabajadora Tascotines Todo el mundo Siente aliviado Viviendo bajo techo Por una endeble Que sea Bien Ok Ahora ¿Cuál sería La siguiente prioridad? La siguiente prioridad Sería Tener Algo de salud Que ya lo puedo tener Nos vamos a poner En un puesto médico Las flechas de arriba Son los vivencajas ¿Dónde están los vivencajas? La calefacción Se apaga El gelador Está apagado La gente Teme morir De frío Ok Ok Así 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 El gelador Se apaga La ciudad Muere Siempre Encuentra Reservas De carbón Ahora La comida No habrá Ahora La comida No habrá Si nos Morimos De hambre Ok Ya tenemos Esto Siguiente Idea Hay que Conseguir Comida ¿No? Ah Si Pero ¿Cómo ¿Cómo accedo A esos? Ok ¿Qué necesito? Yo creo Que primero Necesitamos Una cabaña De cazadores Para Para que Para que Para que Consigan Todo Lo necesario Y de ahí Ponemos El comedor Necesitamos Más Madera Vayan Esclavos La lupa Es la info De la ciudad ¿Qué lupa? Mira Qué rico Se está Güey Qué bonito Ey Ok Si hay gente Aquí La lupa Ah Ok Ok Ah Ya Ya entendí Ya entendí 40 sin hogar 4 enfermos 0 de gravedad Ah Mira Teniendo El comedor Teniendo El comedor Puedo Me Puedo Poner Más Para que Tengan Casas Pero De momento Me interesa Tener el comedor Mira Acá hay cajones De madera Sin revisar Vayan para allá ¿Qué hora es? Son la Una Está bien Es hora de trabajar Cabrones Despierten Es hora de trabajar Trabajen Trabajen Solo por eso Se me envía No Pues sí Ya sé Ok No Todavía no trabajan A la verga Ya wey Ya wey Ya wey Son las 5 de la mañana Wey Ya tuvieron El calefactor Un buen rato Ya wey O sea Visto lo visto Nos va bastante bien Oh gracias Vamos a ponernos A manos a la obra No podemos Sí Trabajen Trabajen Necesitamos Conseguir El comedor Necesitamos Conseguir El comedor Para que tengan Comida Chicos Chicos Si no trabajan No hay comida Recuerden Esto Oh por Dios Estamos en Jonestown Oh por Dios Estamos en Jonestown Hola Yo soy Jim Jones Dios me ha traído Como enviado Este Y prometo Darles comida Y mucho Flowerade Yo sé Yo sé que si ustedes Si ustedes Empiezan a tomar Flowerade Con lo que es Este polvo Blanco Que prometo Que no es cianuro Se van a curar No habrá Más Enfermos Todo mundo Será feliz Este cuarto día Acercándose De manera Aterrador Oh Mierda Mira de momento Está de la chingada Pero La vida Si es La vida Es triste La vida Es difícil You have to deal with it ¿Qué es esto? Depósito de carbón Tenemos que poner una mine Eventualmente aquí Pero Creo que Ahorita lo esencial Es tener Casas Ok Vamos a ver También no tengo Para un comedor No ¿Dónde veo? ¿Cuántos? Ah ok Ya vi Es que la pinche pantalla Del Xbox No se ve Construye un comedor Y comienza a preparar comida Establece su mismo comida cruda Construye una caballa de cazadores Un nivel Eso ya lo tengo Pero es temprano Pero es temprano Pueden aguantar Oh La humanidad Oh amigo mío Oh la humanidad Ok Necesitamos comida En chinga Necesitamos comida En chinga Y hogar Tenemos Tenemos 40 Vivencajas 10 Enfemitos Mira Ya Ya tenemos el comedor Ahora Nuestra siguiente prioridad Necesitamos Más Carpas Teniendo carpas Necesitamos 4 carpas Más La comida cruda La consiguen los trabajadores En el comedor La cocina Ah pero Entonces para que chingados Serán los trabajadores Para conseguir comida cruda Construye una caballa de cazadores Un invernal Utilizando el menú de construcción La comida se procesa en la cocina Y se convierte en las dientes de comida Si no proporciona alimentos A la evolución de la verdad Y morirá de hambre Pero ya ¿Qué coño les acabo de poner? Hijos de puta malagradece Mira caballa de cazadores Ah Por eso Ah ok Este está en construcción Uy Ya tienen hambre ¿Qué onda Luis? ¿Cómo estás? Les pido Necesitan personal Wey No sabía No sabía Que necesitaban personal O sea Gente de nuestro convoy Con los recursos Bajos garantizados Por ahora Podemos intentar rescatar Aquellos que Viajamos atrás Construir una baliza Explota Explora tierras heladas Y salva tantas supermiendas Con expedición Como sea posible Vas a necesitar un taller Para diseñar planos Y así poder construir Edificios más avanzados Ok Pero no todavía No todavía Necesitamos tener primero Bien una civilización Más o menos decente aquí Llénalo ¿Qué lleno? 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 me vales madre. Ingeniero yendo a comer, trabajando, yendo a comer, trabajando. Pacientes, Molly, alrededor de tiempo de recuperación, alrededor de un día, alrededor de un día, yendo a recibir tratamiento. Ok. Es obvio, este juego administra la mano de obra. No, no pensé ya. Perdóname. Discúlpame. Ok. Vamos a ver. Vamos a poner otra carpa. Ok. Necesitamos empezar a poner calles. Necesitamos construir una calle ahí. Cuatro más, cada carpa guarda. Sí, sí, sí. Eso, 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 eso. Habla, no sé hablar. Ah, 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 ah. Estoy. Ah. Estoy. No, no veo. No sé que. No sé que apreté. Ah. 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 Quiero. Ah, está. Ah. Ah. Quiero ver tu risa todo el día. Ah. Ah. No sé químelo. No sé. No sé cómo le Salir de aquí Ok, a ver, a ver Inicio de calle, aquí Final de calle Aquí Ya, ¿no? ¿Y ahora cómo coño me salgo de este modo? Ah, ve No gastes en calle Si no es para algún edificio Voy a construir otra de estas Otra carpa, por eso voy a poner una calle Chicos, necesito más madera Más mamadera Pues no necesito acero ahorita Así que me voy a deshacer de los que están buscando acero Y vayan a buscar madera Simón, 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 Simón Y necesitamos que vaya más gente por carbón Porque si no hay carbón Se mueren a la verga Ya llegaste a los 50 seguidores Sí, güey Te digo Este, pues, Simón, güey Va, va, va ¿Qué pasó? La califera está apagada El gerador está apagado La gente te ve muy Ok Ahí está Ya, ya Ahora Tengo suficiente madera Joder Consigan más madera Bolas inútiles Ahora ¿Es muy temprano para hacer un turno de emergencia? O sea, si firmo la ley Ya no la puedo quitar, ¿verdad? Pregunta O sea, este Si firmo la ley Ya no la puedo quitar, ¿verdad? No, quiero que trabajen más Chus Luego Ok Se los voy a apagar tantito Ya no se cambia Ok Y ahora Joder No Consigan más madera Bolas inútiles Se van a morir por ¿Por qué hay tanta gente con hambre? Ok Ok Enfermos Va Ok Ahí está Ahí está Ahí está Ya Ok 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 Y un ingeniero Ok Ok Ahorita todo va bien Más o menos Eso Día ingeniero y también Y terminé ¡Fuck! ¡Fuck! Porque el comedor solo sirve de día ¡Fuck! No hay forma de hacer que el comedor sea todo el día No hay forma de hacer que el comedor sea todo el día Mira, es que puedo hacer Hospitación infantil Pero para ser aprendices de médicos Y aprendices de ingeniero Y eso sí me interesa No salió mi carta ¡Estamos en la Xbox, güey! En la Xbox no funcionan las cartas A ver, pero te la leo No hay pedo Déjale, pongo pausa Déjale, pongo pausa Voy a leer la carta que pusieron Ese es el auspicio Streambloods Sí, en el Xbox no aparecen muchas cosas Ya que armé la computadora Voy a tener la... Voy a ponerla... Voy a comprar la capturadora Tu cuenta es de tipo streamer Siguiente nivel Aficiado ¡Yay! Cartas canjeadas Eres mi crush Eres mi crush Cachada por Gersa A la muerte que se acecha Ok Ok, 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 ok ¿Qué? 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 ¿ Ok, comedor Soportable ¿No le puedo subir las horas de trabajo? ¿Al comedor? Bienvenido al IMSS Oh, mierda Ok, y estos puñetas No consiguen un carajo de Ok Aquí es donde tengo miedo Porque Al parecer Viene una tormenta muy culera ¿Sabes qué? Tengo que meter un turno de emergencia Es que no están consiguiendo un carajo de madera No están consiguiendo un carajo de madera Y si madera no puedo hacer ni verga ¿Y cuándo nos volvimos Venezuela? Joder Mira, los ingenieros me los voy a guardar Otro turno, otro turno Bueno, si es la vida Diría que no las tapan Lo sé, lo sé, lo sé Sé que está de la chingada Pero Pero, pero tienen que aguantar ¿Qué coño? Se trata de los enfermos graves Un miembro de población está gravemente enfermo Si se firma la ley de tratamientos radicales Los enfermos de grabación serán tratados en puertos médicos Pero puede que queden lisiados para siempre La ley de mantener conmigo para meterlos vivos hasta que construyamos una enfermedad Ok Ok, una ¿Los puedo tratar? De las acciones impopulares Oh ¡Suscríbete! 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 Mantener con vida. Tratamientos radicales. Haremos que todo lo que haga falta para cuidar a los enfermos de gravedad. Desde la cirugía invasiva hasta las imputaciones. Estarán tratados en despuestos médicos. La esperanza aumentará ligeramente. De los enfermos de gravedad, tratados en puestos médicos. El descontento aumentará ligeramente. Del otro lado, mantener con viva. No podemos curar a los enfermos de gravedad, pero al menos podemos mantenerlos con vida. No nos arriesgamos a practicar amputaciones peligrosas a los enfermos con tratamientos radicales. Los puestos médicos se mantendrán con vida, pero no tratarán a los enfermos de gravedad. La esperanza aumentará ligeramente. El descontento aumentará ligeramente. De todos modos aumentará el descontento. Los enfermos graves no serán tratados. Los enfermos graves ocuparán camas en los puestos médicos. ¡Ah, verga! Haremos lo que haga falta para curar a los enfermos de gravedad. Ok. ¿Apuntamos a la gente a la verga? Para que haya espacio más rápido. Es que hay todo más espacio en las enfermerías. Nueva ley. Una nueva ley ha pasado. Sí. ¡Pero me quiere cortar la pierna! Ah, ok, ok. Necesito madera. Madera. Ma-ma-ma-ma-ma-ma-madera. ¡Woo-hoo! ¡Oh, fuck! Ok. Ok. ¡Economía! Pila de carbón. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Espera, ¿por qué no están haciendo un carajo los cazadores? ¿Qué verga están haciendo los cazadores? Me están queriendo ver la cara de estúpido. ¿Por qué no están haciendo ni madres? ¿Alguien me puede decir por qué los cazadores no están haciendo ni vergas? ¡Bichos trabajadores de mierda! Ok. En la calle les puse específicamente para esto. Porque así tengo menos humbles. Necesito... Ma-ma-ma-ma-ma-ma-más carbón. Ya no sé qué hacer. ¡Fuck! Ok, entonces ¿Agarrar Madera de varios lados? Ok, eso es lo que voy a ¿Investigar nuevas tecnologías de taller? Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Esto es lo que voy a hacer Voy a concentrar todo A una sola Así En el núcleo puedes ver si tu producción de carbón es suficiente para el consumo En el núcleo Si me alcanza la calefacción Consumo Sobre rendimiento del generador Ok, entonces vamos a hacer ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uno de los miembros de la población resulta herido de gravedad A costa de la congelación La situación se arrepentirá si la gente sigue trabajando bajo este frío Entiendo Pero No puedo mandarlos a descansar Vamos a quitar todo esto de esta pila de carbón Y de esta pila de carbón Y se lo vamos a poner a esta Necesitan puestos de trabajo protegidos Arriba Arriba es producción a bajo consumo Ok, ¿y cómo les protejo el lugar de trabajo? Ah, por ejemplo Estos ya tienen callecitas O sea, no están tan de la verde Ah La gente se va a morir Ah Ok, vamos a ver los diferentes espacios ¿Cuánto todavía tengo gente aquí? ¿Aquí? Si tengo Aquí debería entonces construir una calle Para que sea más fácil para ellos llegar ¿Cómo va? ¿Cómo va mi construcción de madera? ¡Bien! Joder Espera, ¿ya puse? Puse dos carpas sin querer Ah, mira, creo que puse dos casas Otro puesto médico Ahora sí Puede ser recolección Y depósito de recursos Quince árboles Quince árboles Ahora, tecnología Taller Taller Quince árboles Señor, ¿es usted un temerario? Quince árboles No, es más que no tengo ni puta idea ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ok, vamos a quitar a estos Vamos a írselo metiendo a estos Tengo una de carbón Que estoy consumiendo un chingo Pero vamos a meterlo a estos Ok, estos van bien Aquí no hay Fuck Aquí no hay Mira, tienen callecitas Vamos a arriesgar Algunos cuantos ingeniebros Te hablan, compa Ah, ah, ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Necesitamos camas para los enfermos Algunos ciudadanos están preocupados Por los crecientes números de enfermos sin tratar Y te exiguen y te preocupes Prometo tratar a los enfermos Y acá está otro punto opuesto, médico Ah, pero no tengo gente Los edificios deben estar conectados a calles ¿Para qué? Bueno, bueno, regreso a los ingeniebrios ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ingeniebrios? ¿Ingeniebrios? ¡Cerebro! Ah, aquí Ah, no, estos sí están bien Ah, chica ¿Estás carito? Ok A ver, primero que nada Economía Eficiencia 20% Mira, bueno, ya va más o menos ¿Debería tener más? Sí Trece árboles Trece árboles Ochenta de acero Ok Tengo ochenta Ah, es que me faltan dos árboles Me lleva la chingada Ese ¿Dónde coño están los ingeniebrios? ¿Y los motos ingenieros? ¿Y los motos ingenieros? Ah, ya me acordé Uno, dos, tres, cuatro Cinco Creo que tengo suficiente A Cijo Hay dos, cinco personas aquí Ahora ¿Qué ley puedo poner? Hospicios Hospicios Todos los ingenieros Pueden ser médicos ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿De veros? Joder Ok Hacinamiento Pero ese joven en su situación No es muy buena Ok Ok A la larga Ok Estupendo Ahora sí apelotonaremos A los enfermos como sardinas Solo los más fuertes La verdad es que es más económico De poderse construir edificios Sí, tristemente ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? 10 hombres, así que les voy a poner uno acá, y tengo enfermos, así que, voy a comentar esto, pero necesito que consigan más madera, más madera, si actúa el 0, estos dos trabajadores de este turno, ah, si, 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 ya, 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 este, ok, ok, como, ok, ah, ah, mierda, necesitamos más madera, esto se está complicando, el pueblo bueno, intenta cuidar, pero no se puede, por las decisiones del PRIAN, o sea, tengo un vergo de gente recogiendo madera, o sea, tengo 15 huercos recogiendo madera, y me están haciendo un carajo, igual y si se las acerco más, porque esta está más cerquita, o sea, igual y si esta está más cerquita, les cuesta menos trabajo, y a la verga, este, construye un, oh, bien, bien, ya no tengo homeless, ok, ahora ya tengo enfermos, cuida, cuida de los enfermos, proporciona tratamientos a tu gente, lo ideal sería que esto llegara más aquí, porque este no tiene gente, porque son incapaces de trabajar por el frío, igual y lo puse en un mal lugar, pero vamos a desmantelarlo, y vamos a buscar colocarlo más cerca. hasta acá ya no llega, hasta acá ya no llega, no quiero calles, comedor en funcionamiento, qué es esto, estás enfermo, no puedes trabajar, tengo suficiente acero, como para preocuparme más por ellos, es que no hay comida para cocinar, pero... no, carbón si necesito, no... vamos a reducir entonces de madera... porque no baja el puto frío... ok, así tiene que haber más... me quedé así... ok, acero... mira, acero tengo suficiente por el momento... necesitamos carbón para que aguante esta madre... ahora... no se ha investigado, necesito un taller para investigar todo este pedo, ¿no? ahora... consejo, puesto de recolección o taller... ya te digo, sí, puesto de recolección o taller... ya, ya dime, ya dime, ya dime qué pedo, Gerson, ya dime, dime qué pedo... ok, un taller... listo... todos los ingenieros que no sean médicos... oh, tengo 10 ingenieros... bien... nice... nice... ok... ok, nada más tengo dos personas enfermas... oye, y el puesto médico... acá está, wey... nada más tengo uno... y el puesto médico... ah, aquí está... aquí está... todo bonito, muy coqueto, muy hermoso... es que no puedo meter otro, porque si meto otro... o sea, puedo meter otro, pero no tengo donde ponerlo... pues ya lo quité a la verga... es que... es que está muy frío... no pueden trabajar ahí... no pueden trabajar... o sea, no pueden trabajar... es que no pueden trabajar... pero... es que no pueden trabajar... Necesito ver qué hacer Bien No hay investigación Caldera de vapor Nos permite construir calderas de vapor Mientras están alimentados por generar estos artículos Quedan pequeñas zonas de calefacción alrededor Cada caldera activa consume 3 carbón a la hora Calefactor Espera Nos permite utilizar calefactores para caldear Algunos lugares de trabajo durante las horas laborales Cada calefactor A un nivel Consume 1 de carbón por hora Mientras están alimentados Creo que es mejor otra caldera de vapor Kisisu Es un juego llamado Frostpunk Trata de Básicamente viene la era de hielo Y tú tienes que hacer que la gente sobreviva Ok 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 No, investiga Recursos Oh, cierto Pero Quieren que construya una baliza Mira, realmente no vamos mal ¿Qué coño quieren aquí, güey? ¿Para qué coño? Mira, va Hasta su puesto de trabajo Investiga recursos Entonces cancela e investiga Eso te dará más trabajadores Oh Oh Ok Ah ¿Por qué esta carpa no tiene personas? Joder Ok, ya No, pero ¿Para qué? ¿Para qué? No tengo homeless O sea Ya no tengo homeless Esa madre sobra Completamente Ok Ok Info de Ciudad 25 enfermos 10 en tratamiento 25 enfermos 10 ya están siendo tratados Pero tengo 4 de gravedad Frío en las casas Mal servicio médico Edificios médicos masificados Frío en el trabajo Ok Quiero arreglarles la parte de los médicos Pero ¿Sabes en qué la cagué? Puedo desmantelar una carpa La carpa Ponerle un poco más lejos Que ya vi que sí se puede Y poner el puesto médico aquí Creo que es lo que voy a hacer Uy ¿Qué pasó? 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 Joder Primera amputación Tuvimos que llevar a cabo una amputación Para salvarle la vida a esta paciente Debido a ello A esta persona no puedo trabajar ¿Podemos ir a firmar la ley de residencias O ley de prótesis? Vamos a ver Triage Podemos dedicar todas nuestras fuerzas A curar a aquellos que pueden recuperarse con rapidez O a costa de sacrificar a los que pasan enfermedades más severas ¿Matamos gente? ¿Se probará si los tuyos recibieran atención a costa reducida en edificios especiales? No 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 Si no eres útil te mueres wey Perdón Si no eres útil ya wey Pero Pero Veo más plausible lo del triaje A que a la de la resistencia No Pero es que la de triaje se me hace algo súper útil La residencia Pero es que Ah Que estés sin una pierna Así nada más ocupando una cama del hospital Cuando O sea si está medio de la verga Ah Ok ¿Ustedes qué harían? O sea yo por mi la neta No es por ser cruel Pero es por el juego Pero si ya estás tuyido a la madre O sea ya Pum A la verga No me sirves Es muy cruel Pero así es este pinche juego O sea este juego no te da otra opción Si vas a tener que pasarte de rosca Pero si se enojan demasiado Van a Van a situir Ah O sea no se tienen que enterar O sea puede ser como de que Uy Uy le cortamos la pierna Y accidentalmente se nos pasó Y le cortamos el El pecho Y se desangró Ay Ay Teníamos que apuntarle la mano Y solo le cortamos las venas Ay perdón ¿Quién puso a doña Chonita De médico? O sea Errores que pa Es que es el IMSS Son problemas del IMSS Ok Para los que no son de aquí de México El IMSS es el Instituto Mexicano del Seguro Social Si No 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 Si Obviamente Bueno ya Ya estuve mucho tiempo aquí Ok Necesito Desmantelar Joder Una carpa Y así como la desmantelo Pongo otra Y en el lugar de la carpa Voy a poner otro puesto médico Ok 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 Creo que podemos salvar a la gente Creo que podemos salvar a la gente Haremos lo que podamos el día de hoy Quizás mañana las cosas mejoren Pues de hecho O sea Subiendo la temperatura Seguro ya las cosas mejora realmente Facilita un chingo Ok Ahora sí Puesto médico Ahí Bien 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 Ahora Solo tengo que esperar a que se construya esta ¿Dónde está mi taller? Aquí está ¿Cómo van con esto? El tambor de extracción El tambor de extracción Nos necesita encontrar una baliza Solo puede estar investigando una cosa a la vez ¿Verdad? Porque Mierda y se quedó en 30 Mierda y se quedó en 30 Mira está bien Está bien así Sigan buscando carbón Excelente Pero puedes cancelar Dejando presionado Ah Ok ok Ya vi Ya vi Es que no había visto Donde estaba La barra de construcción Pero es de este lado Del avance tecnológico De los ingenieros Necesito Necesito Todos mis ingenieros van a estar acá Necesito una persona más aquí Y ahora sí ¿Dónde está el carbón? Bueno Está más alejado Dejad 5 acá Porque aquí se pueden desviar tantito Ok Ok Estamos haciendo bien las cosas Sí Es que no lo había visto No había visto el progreso de investigación Ok Ok Me están hablando ¿Qué pedo wey? ¿Qué pasó? Paciente asustado Un miembro de la población Se encuentra a las puertas de la muerte Y ahora sí Se niega la puntación de la pierna No creo que cambie de opinión Y la gangreda lo matará En cuestión de horas Pero es que me quiere contar la pierna Mira Si se muere Mira Si queda lisiada Me ocupa una cama A lo pendejo Y va a estar enojada Si lo dejo a su aire Se va a morir Pero va a morir feliz Con una enfermedad Muy muy culera Con la gangrena Y que se va a morir Bien culero Pero va a morir A su manera ¿Quién soy yo para darle Para quitarle esa opción A esta persona? O sea No es como que Pues O sea Que si se muere O sea Pues ya wey O sea Son cosas que pasan Ni pedo ¿Qué pedo? Gente de nuestra Una mujer ha venido Cuando terminamos De construir el taller Dice que su marido Y su hija No vinieron Con el grupo principal De la ciudad Pero creo Haremos lo que podamos Si pues es la idea Pero Necesitamos conseguir Más rápido Los recursos Y consiguiendo Más rápido Los recursos Podemos empezar A preocuparnos Menos por todo Este pedo Ahora Voy construyendo Una madre Para deshacerme Los cadáveres Ah es acá Ahora Mira El cementerio Me quita tiempo Aquí lo puedo dejar Aquí en la nieve Evita la descomposición Este No propagas enfermedades Porque las enfermedades Se propagan Normalmente por el calor Este Y bueno Está bien La gente va a estar Triste Pero wey O sea Ya se murió la verga Ya wey Aparte Mira Mira Exactamente Si tenemos los estos Podemos trasplatar órganos A gente que si la necesite Es mejor Es definitivamente La mejor opción Ah Espera Una hora Para firmar una Ok O sea Definitivamente Es mejor O sea Es Es obviamente La opción más Más clara Deja los pinches cadáveres Afuera O sea Wey Aparte Que chingón Wey O sea Va saliendo por la calle Vas al trabajo Y de repente ¿Qué onda Dave? Y ves al caber Tu amigo Con Ay Este Dave Siempre fue a toda madre Ay Que hijo de puta Tenemos Que pensar En el pueblo Bueno Aparte Wey Pero El comandante Moro Las Mato Más Hace 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 Como frío Pero Bien Reconexión acelerada Bien Bien Ok ¿Qué pedo? Muerte de Dorosa El paciente que echó la putación Acaba de morir Debido a la cangrena Hicimos lo que pudimos Para aliviar su dolor Pero al final murió De un nervioso Fue su decisión Fue su decisión Primero muerto Unos miembros De nuestra población Acaba de morir La enfermedad es el accidente De frío Otros Seguirán levantando El vida de la circunstancia Tenemos que pensar Que hacerlo con la hora ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Ya puedo firmar La ley? Sí Obviamente Eliminación De cadáveres Es la opción Más obvia Por supuesto Si se enfurecen O pierden La esperanza De sobrevivir Tus días Comeridas Estarán costados Diciados Diciados Joder No tengo puta comida Los cadáveres Si vas en la nieve Como si fueran Somos así Sencillos Para montar Cadáveres Sin inmutarnos Piensa futuro Piensa futuro Tranquilo Todo está bien Yo tengo Otros datos Joder Llevan Llevan rato Pidiéndome La baliza Ahora Comida 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 Necesito equipar Más a mis cazadores Porque necesito Tener más comida La comida La estoy La estoy pelando Verga Baliza o comida Pregunta Chat Baliza o comida O sea Equipo a mis cazadores O hago la baliza ¿Qué recomiendan? Baliza Ostia puta Tengo suficiente El carbón Baliza No Ningún mensaje ¿Qué mensaje? No No tengo Ningún mensaje Estoy teniendo Problemas De comida La neta No sé Qué haré Con mi vida Ok Este depósito Ya valió verga No recuerdo Si era de carbón O de madera Ok ¿Qué pasó? Hogares fríos Algunos de los ciudadanos Están preocupados Porque en sus casas La temperatura es muy baja Con mucha razón Nos indican Que estas condiciones Es muy fácil Y que era enfermo Te piden Que te ocupes Del problema Mierda Mira Mira Si haces promesas A medias Con que a la mitad La cumplas No, pero está bien No, pero está bien Sobre rendimiento Y apagar ¿Esto qué es? Aumentar potencia Que todo No, pero ahorita está bien O sea Mi problema Sigue siendo La comida Ok Vamos a hacer El nevero Vamos a hacer el nevero Que prometimos Vamos a hacer el nevero Que prometimos Y ya está La caballa La caballa de cazadores Sí Pero son unos puntos Inútiles La caballa de cazadores Está funcionando bien De hecho Ya metí Más 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 Cazadores Pero no Valen Verga O sea Necesito más gente Definitivamente Necesito más gente Este es el gran detalle ¿Cómo van mis enfermos? Ok O sea El nevero Ya lo está haciendo Es que No lo hacemos Soportables Ok Ya tenemos Donde dejar cadáveres Ahora La carpa Soportable Prometidos ¿No? Reserva ¿Cuándo hice esto? A ver Ahora A ver Gente No mamen O sea Tengo Tengo Estos lugares Bien Está rindiendo El 33% Sí Es que Me falta Gente Mira Mierda Vamos a dejarlo así Vamos a tratar De mejorar Un poco Esto Al menos Estamos vivos Y no han tenido Tanta suerte Otro día Otro turno Bueno Así es la vida Joder Joder Eh No es tan fácil Ser Pegidente La La gente De poder Hace Estas Cosas Sí Estoy Chegando Mis promesas Me falta La puta Baliza O sea Y de cuidar Los enfermos Por poner Atramiento A tu gente Pero Que tratamiento O sea Mira Las Las Casas Están Soportables Y tienen Que ser Dos Entonces Realmente Ya está Esa Ya está Pero ¿Cómo Los Atiendo? Qué Gente Madre O sea Pero Se están Tratando Mira O sea Del pedo Es que La gran mayoría Regresa Regresa A su salud En 13 horas No sé Cómo Ok Esa promesa Está perdida Básicamente No tengo idea De cómo Tratarlos Este O sea No se van A morir Pero O sea Todo el mundo Se recupera En 12 horas En adelante Sí Está Soportable Mira Carpa Soportable Carpa Soportable Carpa Soportable Estos Son los Que tienen Frío O sea Si Tengo Carpas Que hace Frío Pero O sea El pedo Es que No puedo Hacer Nada Con los Pichos Médicos Al menos No Hasta que Tenga La prótesis A ver Mira Mira Voy a meter La residencia Porque si meto La residencia Puedo acceder A las prótesis Y eso Y eso me interesa Un chingo Así que Vamos a meter La residencia Bueno Eso significa Que habrá Más comida Y camas Oh Mierda Oh Mierda No pensé En eso Porque tendrán El frío Van a tener Frío Van a tener Frío Van a tener Frío Bueno El punto es que Quería que la gente Con prótesis Se muriera Es la única Fórmula Que se me ocurre Mandar a la gente Con prótesis Una residencia Después Tener acceso A las prótesis Y ya O sea Ok Ya Tenemos baliza Ahora ¿Cómo coño Construye una baliza? Chat Pregunta ¿Cómo coño Construye una baliza? Bien Bien Ah O sea Si estoy leyendo Pero afronta Ya tengo que construir Pero ¿Cómo coño Lo hago? Ok Mensaje de Gerson La baliza La baliza La baliza la construyes A la rama de tecnología En la construcción Construye centros de recolección Te permite tener 10 trabajadores Recolectando De varios Como Pilas De cosas De materiales Y así ahorras En trabajadores Y también Los mantienes seguros Del frío Evitas que se enfermen Ah Ok No lo quiero Tan pinche lejos Porque No quiero que tengan Tanto frío Y aquí va la baliza Ok Ok Vamos a hacer Primero Calderas Calefactores Vamos a hacer Vamos a hacer Este Checa los mensajes Si Ya lo escuché Ya lo escuché Ya lo escuché Un día Un día para firmar Esta es la que me interesa Todos quieren Contribuirse En nuestra ciudad Si podemos Devolverse A los listeros De su potencial físico Deberíamos hacerlo Este va a ser Nuestro siguiente plan Este va a ser Nuestro siguiente plan ¿Hay más? O sea Los enfermos Ok Ya va Por cierto ¿Qué pasó con la residencia? Carpa ¿Dónde tengo la residencia? Aquí está Hasta eso Está agradable Interesante Ok A la puta Ok 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 Estamos Gente Estamos Gente A la Verga Gerson Ellos no pasan frío La baliza Casi siempre Los tienes A las expediciones Es divertido Con este equipo Pero me pensé Que soy de La pantalla De tu segunda Baliza construida Calderas Aunque los calefactores También te van a ser Ok Ya hice los calefactores Así que vale madre Es Ya metí los calefactores Prefiero los calefactores Antes de que las Las canteras Las voy a meter después De ahí creo que Voy a meter Lo que es mesa De dibujo Oh baby Cueva sombría A ver Pues si no Pero O sea no puedo enviar a nadie No tengo gente ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo coño Regreso a la ciudad? ¿Quiero volver? Estás muy lejos De poder reproducir Si es miro Y ahorita No te centras en eso No te las digas Porque no No te las digas No te lo 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 Siento de una manera Manera divertida De entrar y salir De la ciudad Que es alejándote Y acercando la cámara Si te acercas Volves a la ciudad No te lo Ok Trabajadores ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? Voy a necesitar Ah mierda La gente De nuestro Combo y listos Para la búsqueda La gente Victoria Mientras el Club de Observación Y gigante Siene sobre la ciudad Todo el mundo Se siente En el trabajo Que han realizado Para ofrecer Lista por esa Bueno Tres Hay chocolate Para ofrecerse A buscar a gente En nuestra pérdida Tierra de helada La mujer Que vino hace rato No se encuentra Entre ellos Necesitamos una victoria Si Ahora ¿Dónde están? Voy a Dejar un poquito Esto Por un momento ¿Me estás? Si necesitan Cinco Cinco personas Necesito Cuarenta De madera Pues vamos a priorizar La recolección De madera Voy a hacer un grupo Voy a hacer un grupo De madera Enra De madera La recolección De madera Es Lo 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 Gracias. 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 Gracias.